Millonario asalto a pareja de extranjeros se registró en horas de la madrugada de la víspera en el distrito de San Juan del Paraná. Hace mismo se registró un hecho de robo agravado, siendo a las 0.01 y 30 horas aproximadamente, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa Huevillú, del distrito de San Juan del Paraná, donde resultaron víctimas Herrick Stehan, nacionalidad alemana, estado civil soltero, 38 años de edad, y su pareja, en este caso la señora Omaira Hernández, nacionalidad colombiana, mayor edad, 32 años, ambos domiciliaron la citada de dirección. Esta persona se sustrajo la suma, en este caso, de 3 millones de guaraníes, más 3 mil dólares americanos, como así también un aparato celular, perteneciendo a una de las víctimas. ¿Cómo habría sucedido el hecho? ¿Cómo irrumpieron los autores del derecho a la vivienda? Sí, según manifestaciones del propietario de casa, que se encontraba descansando en el interior de la misma, en el momento que escucharon un ruido proveniente de afuera, específicamente en los pasillos, posteriormente al tratar de verificar y abrir la puerta principal de la casa, ya ingresaron dos personas de género masculino, a cara cubierta con pasamontañas y arma de fuego en mano, presumiblemente en este caso rifle, con el cual intimidaron a las víctimas también, en este caso el señor Herrick Estehan recibió un golpe a la altura de la cabeza y fueron reducidos. Posteriormente los supuestos autores se apoderaron de la suma de dinero, como así también el aparato celular, y se dieron a la fuga saliendo por la puerta principal, y también refieren a las víctimas que no escucharon ningún ruido de vehículos, porque se presume que llegaron a pie. Hasta el momento no se sabe nada de los autores del hecho, y tratan de levantar indicios.